Mirá, yo sé que hace mucho tiempo se viene hablando de este tema y que muchas veces casi estuvo hecha. Eso es lo que... Lo dábamos por hecho. Lo dábamos por hecho y que iba a arrancar. No es algo tan fácil, no es algo tan fácil. Nosotros lo hemos hablado acá con las empresas que proveen combustible también, que ellas siempre están invitadas a participar, porque obviamente han estado durante muchos años dándonos un servicio muy bueno y sería... es justo que puedan participar. Pero no es algo tan fácil de implementar por el tema de los traslados, por un montón de cosas. Sí es cierto que nosotros pagamos un combustible mucho más caro que lo que se paga en otros lados y que si esto se pudiese avanzar sería muy positivo. Pero también es cierto que nosotros generamos un montón de expectativas en un montón de puntos y después no son cumplidas y bueno, tenemos que seguir trabajando. Desde el sector, obviamente que cualquier instrumento que sirva para mejorar nuestros costos, que realmente están muy, muy complicados, lo estamos viendo, lo estamos hablando con el tema sindical y con todos los temas, sería muy importante si se pudiese llevar a cabo. Hablábamos recién, también con la gente del puerto, es todo un proceso que se lleva adelante, el licitatorio y todo lo demás. Una reducción de costos sumamente importante. ¿Cuánto es el costo en combustible que tienen ustedes? Y el costo en combustible es importante. Nosotros gastamos más o menos, podés pensar que tenés casi 30 centavos de dólar por kilo que producimos en los barcos grandes, en el langostino. Es un costo muy importante, muy, muy importante. ¿O sea que sería sumamente beneficioso poder reducir el costo ahí? Sí, 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 totalmente. No, no, el combustible, nosotros ahora que estuvimos trabajando mucho a nivel ministerial y a nivel, todo por el tema de los costos, por el tema de los sindicatos, eso lo dejamos expresado. Que nosotros, la industria del langostino es una industria súper cautiva. ¿Por qué? Porque tiene el 95% de los costos y el precio de venta establecido por alguien que no son las empresas. Entonces, eso es muy difícil manejar un negocio con un 5%, porque cuando pasa como ahora, que bajó mucho el precio, nos encontramos con que tenemos un 95% completamente inmóvil. Y en ese 95% el combustible tiene una incidencia muy importante.